A 25 años de uno de los atentados políticos más polémicos de la historia llega a Netflix y es que a través de esta plataforma podrás ser testigo de lo que ya nos han contado del caso Colosio, el día de hoy Netflix publicó el primer adelanto de la serie Historia de un Crimen, Colosio, la cual se estrenará el 22 de marzo del año en curso. Esta serie prometedora para la pantalla chica es dirigida por Jiromi Canata y Natalia Beristaín, y producida por Andrés Calderón, Juan Uruchurto y Rodrigo Santos. Cabe mencionar que al ser un programa de entretenimiento. No se abordarán hechos que no se hayan revelado anteriormente, es más como una reconstrucción gráfica de lo ocurrido, un seguimiento a las investigaciones que derivaron luego de que el ex candidato por la presidencia de México fuera asesinado. Los actores que revivirán la historia son, Jorge A. Jiménez, Ilse Salas, Alberto Guerra, Jorge Antonio Guerrero, Gustavo Sánchez Parra, Martín, Altomaro, Lisa Owen, Ari Brickman y otros grandes talentos más. Aquí te dejamos el primer adelanto de esta nueva serie. Flecha hacia abajo lo que conocemos de Colosio. Colosio era candidato a la presidencia por el PRI y debido al gran número de personas que lo apoyaban era considerado seguro sucesor del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Sin embargo, el sueño de Luis Donaldo Colosio por encabezar y guiar a México se quedó en el intento ya que fue asesinado después de ofrecer un discurso presuntamente por Mario Aburto, quien actualmente cumple una condena en prisión. Las investigaciones se prolongaron durante años en busca de un posible autor intelectual o de un complot. Su asesinato es considerado como el más grande en la historia del país desde 1928, año en el que mataron a Álvaro Obregón, quien cumplió su periodo presidencial de 1920. A 1924, te presentamos el vídeo no editado del crimen de Colosio, exclusivo del Sol de México. Cabe recordar que, en los últimos días, el Sol de México reveló unos vídeos sobre la autopsia que le realizaron a Colosio en, donde se revela que la causa de la muerte fue una herida por proyectil de arma de fuego perforante de, taneo. Además, explican que la lesión en el abdomen no fue de mayor importancia puesto que no dañó ningún órgano vital. Conoce más detalles y el vídeo de la autopsia de Colosio flecha hacia derecha, exclusiva, el vídeo de la autopsia de Colosio. Un secreto de estado te puede interesar, flecha hacia derecha caso Colosio retoma fuerza, revelan existencia de más vídeos inéditos flecha hacia derecha donde están los colaboradores que sobrevivieron a Colosio, flecha hacia derecha con videocaseteras y en 99 días, así se logró desclasificar el vídeo de la autopsia a Colosio.